No vale que diste las mejores jugadas, ¿eh? ¿Va a haber mejores jugadas? ¿Te prendió la cámara? ¿De cabeza? ¿Cómo no hace? Te lo dije a propósito. Me metieron un perrazo. ¡Sancho! Esta es la liga comercial... ¿Cómo se llama, Adrián, esta liga? Esta se llama la liga de Arguello. Ah, bueno. Esta es la liga de Arguello. ¿Encuentro grande? ¡Ah, bueno! Mario, llamá 101, Mario. Cuarto esto. Pero chasca está... ...esto, va. ¡Sí! Me pongo acá solo. ¡Ah! 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 ¡Upa! Se complica el partido, ¿eh? Lo que pasa es que ustedes están cansados ya del primer partido. ¡Ah, bueno! ¡Oh! 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 Es que es la vieja de escuela No, no, no ¡No! Charvaste Los 100 kilos ¡Chilchans! ¡Vamos! ¡Uhhh! Para el medio ¡Vamos! 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 ¿Cómo es esto, Mario? ¿Qué se hace? ¿Se pide minuto o media hora? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es la contablero! ¡No es la contablero! ¡Uhhh! ¡Ey! ¡Está solo! ¡Sigue! ¡No lo vas a ponerse a jugar antes! ¡No, no! ¡Estás seguro que no! ¡Uhhh! ¡Mierda! ¡No lo vas a ponerse! ¡Vamos! ¡Cuántas horas! ¡Id y vuelta! ¡Ey! ¡Ah! ¡Pertido! ¡Están los Soris! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Eso! ¡Brazo! ¡Conoza! ¡A la vuelta! ¡Nada! 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 ¡Yo escuché! ¡Voy con un amigo! ¡Nada! ¡Toma! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Puede ser! ¡Bien, Mario! ¡Bien, Martín! ¡Ah! ¡Sí! ¡Firma! ¡Firma, firma! ¡Firma! ¡Firma! ¡Hermosa! ¡Bien! ¡Firma! ¡A otro mundo! ¡Uno a cada una, Sí! ¡Cuidado el cortino! ¡Hacemos! ¡Cuadra y medio! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Por qué no tiras? ¡Para, para, para! ¡Va, esa está fuera de fuego! ¡Puerto, amigo, caballeta! ¡Vamos! No te vi con el estreno, ¿verdad? ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí va! Bueno. La otra no, ¿eh? El no auto-tend.